¡Vamos a intentarlo! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Vale! ¡Yay! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es assombroso! ¡Necesitorebbe ser mi bola milagrosa! ¡Ah! ¡Wow! ¡Es que lindo! ¡Rafael! ¡Oh! ¡Hola! ¡Leonardo! ¡Michelangelo! ¡Donatello! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Hola, señora Bug! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Mmm! ¡Es interesante! ¡Mmm! ¡Es interesante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vemos a Tiki! ¡Hola, Tiki! ¡Hola, Tiki! ¡¿Cómo estás?! ¡Tengo algo interesante también! ¡Hola, Tiki! ¡¿Cómo estás?! ¡¿A ti te gusta?! ¡Oh! ¡Es tan bueno! ¡¿Puedo jugar contigo?! ¡No! ¡Mmm! ¡Aja! ¡Ooo! ¡Háhá! De acuerdo. Tengo mi propio juguete. Pendientes. Guantes nuevos. ¡Guau! ¡Yo yo! Esto es una bolsa. Guantes. Mis guantes. Y... Esto es luz. ¡Ja! ¡Es para bebés! ¡Tengo algo interesante! ¡Es para bebés, por cierto! ¡Tengo algo más interesante! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, qué? Un par de guantes y un juguete de maquillaje. ¡Qué aburrido! ¡Los maquillajes son para chicas! ¡Tengo algo para niños! ¡Woo! ¡Yay! ¡Guau! ¡Qué gigante! ¡Es gigante! ¡Cuáles son los muertos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chien quiere pizza? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hola chicos! ¡Dame un trozo de pizza! Juguetes de niños. Muy aburrido. Tengo juguetes para mí. ¿Alguien está cantando? María tenía un corderito, corderito, corderito. Necesito algunos juguetes. ¿Qué es eso? Slime y una tortuga. ¿Mi slime bonito? No. ¿Cómo es, tortuga? ¿Qué en mi juego? ¿Cómo es, tortuga? ¿Una bolsa? Sí, una bolsa. ¿Mi nueva bolsa? Sí. Sí. ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Eh, hey, mami! ¿Qué más? ¡Mmm, un globo! ¡Oh, pegatinas! ¡Eh, un brazalete! ¡Oh, un collar! ¡Backless! ¡Ese es para ti, Tiki! ¡Oh, un reloj! ¡Qué hora es! ¡Oh! ¡Oh, una tortuga ninja gigante! ¡Sí, tortugas ninja gigantes adolescentes mutantes! ¡Oh, un reloj! ¡Oh, un reloj! ¡Sí, es un juguete asombrosa! ¡Chicos! ¡Es hora de jugar! ¡Ah! ¡Hee, hee! ¡Ahora está en una cárcel! ¡Ahora está en una cárcel! ¡Hm, es interesante que tengo ahora! ¡Oh, un juguete volador! ¡Ah, un juguete volador! ¡Por supuesto, el juguete volador Ladybug! ¡A volar! ¡Una vez más! ¡Tú, puedo ayudarte! ¡No! ¡Las chicas son chicas! ¡A ver qué tengo! ¡Una auto! ¡Es para niños! ¡Bien, tengo algo nuevo para ti! ¡Hey, ya! ¿En caso de que esté lloviendo? ¡No, no, 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 no! ¡Necesito encontrar algo interesante! ¡¿Qué?! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Muy pesado! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, ah, ah, ah!